Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados Sagitario estamos estrenando esta baraja de rosas y más que tienen que llegarnos como te ve esta persona, se ha enamorado profundamente de ti, mirad que nueve de copas es un rey o una reina, que está pensando, que desea, una familia las rosas están brotando en esta rueda de la fortuna que eres tú Sagitario cinco de pentáculos, ¿cómo se siente pobre sin ti? y comenzaremos con nuestro oráculo, de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a suceder qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo Amigos, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes tanto cariño, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros nivel magia está preparados para un ritual de amor afrodisíaco voy a impregnaros con una energía de un guía y a cada paso que deis vais a levantar las pasiones la de tu persona u otros puede ser que algunos queráis encontrar una pareja también os puede servir para la vuestra propia comencemos Sagitario yo invoco a mis guías espirituales a Dios mis ángeles y arcángeles para vosotros Sagitario para que me den luz, verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material ¿Quién te quiere Sagitario? ¿Qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos el sol? Brilla Sagitario mucho El carro, voy a por ti Me he ilusionado tanto pensándote Sagitario ¿Qué es lo que siente el dos de copas? El matrimonio Voy a tener una relación contigo apasionada y romántica vamos a coger un barco a subirnos a nuestras vidas El seis de espadas Acuario Sagitario Si ha habido dolor en tu vida o lo hay ahora prepárate para encaminarte Vas a abrir una nueva etapa o vas a mudarte Puede ser a un nuevo lugar que te vayas a otra tierra Con el sol amigos Leo Leo Número 19 No tengas miedo Las aguas están en cada una de estas cartas Van a ayudarte no solamente a sobrevivir sino a vivir amigos Mirad quién está delante del carro el sol Número 7 Arcano Mayor El carro cáncer Eres mi preciosa Bailarina O mi bailarín Extiendes tus brazos Te llenas del universo Recibes regalos Sagitario En el dos de copas Quiero casarme contigo Sigo viéndote Como eras entonces Venus sin cáncer Cuando te miro al espejo Me veo a mí mismo O a mí misma Te prometí que volvería Te hizo alguna promesa Esta persona Porque puede que sea También tu pareja Sagitario Tú eres esta carta Sagitario Y Scorpio Con pasión También quiero hacerte El amor El amor como Mi pareja Mi novia O mi novio Mi esposa Tocando Tu corazón Amigos Hay canciones Aquí Entre el sol El carro Puedo sentirlas Ciertas melodías Vamos a colocar aquí A cáncer El carro También El sol Tenemos a Leo Un nuevo viaje Para ti Una etapa Acuario En el seis de espadas Y alguien se sube Contigo Pasión Llénate de momentos Muy grandes Sagitario Estamos hablando Del verano Si esta es En otra estación Es lo mismo Sagitario Y Scorpio Aquí Veamos que más siente Sagitario Eres el primer signo Con el cual Voy a utilizar Esta baraja Sepamos Sagitario Guías ¿Qué es lo que siente Esta persona por vosotros Sagitario San Rafael San Miguel Metatron ¿Qué siente tu persona? ¿Y qué necesita decirnos? Sagitario ¿Qué es lo que siente? San Rafael Amigos Tu primera carta Es el carro Amigos Sagitario Ha ocurrido algo Entre estas cartas Tú estás aquí Llenándote De mucha abundancia Sorpresas llegarán A tu vida Pero mira qué ocurre Sagitario Son las mismas cartas Sin embargo Aquí te estás dando La vuelta en el carro Porque también Estás mirando A tu persona Los dos os dirigís Al mismo lugar Y tengo un seis de espadas Es asombroso Lo que puede ocurrir Entre distintas barajas Sagitario Tú y esta persona Aquí En el carro No estás En otra dirección Sino mirando al sol Y con un vestido dorado Ponte algo dorado Sagitario Te va a dar suerte ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael San Miguel ¿Qué más siente la alta sacerdotisa? ¿Qué misterio? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? Tenemos un siete de pentáculos Estoy preparado Para otorgarte Un título, amigo Sagitario Como la alta sacerdotisa Puede ser que haya una persona Que te esté ayudando Tú escuchando muchas lecturas Y te estés guiando Por tu intuición Y los sueños Amigos Vais En buena dirección Tenemos a Tauro Con cosecha propia ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael San Miguel Metatron ¿Qué es lo que siente? Esta persona Por Sagitario Amigos ¿Qué está haciendo? No os lo vais a creer El seis de copas Y el seis de espadas Que vuelve a salir Y con un mensaje Maravilloso Sagitario Mira cómo está tu persona Ya preparada Eres el encanto De mi vida Sé que somos adultos Amigos Pero tú Sagitario Tienes un niño Una franqueza interior El seis de copas Te quiero Desde que te vi ¿Qué ha dicho esta persona Que tienes los ojos Más hermosos Que ha visto en su vida? Sagitario Porque en esta copa Estamos compartiendo Todo lo que tenemos Y solo te tengo a ti Puede que haya más personas En el mundo Lo sé Pero hablo románticamente Te tengo a ti Voy a luchar No me voy a cansar De decirte lo Ni de recordarte Que eres como mi alma Mi llama Mi vida pasada En el seis de espadas Alguien se prepara también Para subirse a ese barco Contigo Sagitario Los seis es San Rafael está aquí ¿Qué más quiere decirnos? San Rafael San Miguel Metatron ¿Qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? ¿Cómo te ves, Sagitario? ¿Qué es lo que siente? Tenemos un paje de pentáculos Hay una moneda real Una oportunidad para ti Y para él o para ella Si es una persona Que está separada de ti O lejos Vendrá a buscarte Contauro, Virgo Y Capricornio Tú me haces florecer Hay un contrato incipiente Entre nosotros Mi moneda La más grande Mi alma Está sobre mi pecho Sagitario Solo hay que ver esta carta Para saber que esta persona Te quiere Y algunos hasta tenéis Dos pequeños Eres mi vida Sagitario ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael San Miguel Metatron ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? Los guías Iluminadnos Para Sagitario ¿Qué quiere que hagas tú? Guías Ancestros ¿Qué más tenemos aquí? Otro seis Sagitario Sí que va a haber cambios En tu vida La justicia Ya te he dicho Hay un contrato Una relación Incipiente Libra es la justicia Número 11 Y además tengo rosas Rosas Amigos Esta persona Tiene una declaración Enorme para ti En el seis de bastos Hay una victoria Con Leo Alguien se está acercando Para ofrecerte una relación Grandiosa Sagitario ¿Qué más? Vamos a sacar tres cartas más Sagitario ¿Cómo te ve? ¿Qué es lo que siente? San Rafael San Miguel Metatron ¿Qué más siente? Una reina de bastos Aries Y una hechicera Amigos Con una alta sacerdotisa Un cinco de bastos Si hay obstáculos Vamos a luchar juntos ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? Guías ¿Qué más siente? Tenemos aquí muchísimas cartas Sagitario ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros Saquemos esta carta más Y averigüemos ¿Cuáles son esos desafíos? La fuerza es sagitario La rueda de la fortuna Está en la base de la baraja para ti ¿Vais a volver a veros? ¿Tienes mucha suerte? ¿Vas a acumular esta abundancia A lo largo de muchos meses? No solamente en este momento Tengo una fuerza imparable El cinco de bastos Marte, Leo y Saturno Yo siento que esta fuerza Te acompaña Junto con tus propios pastos Para luchar por lo que más quieres Te veo como una duquesa O una princesa Amigos Una gran reina Puede que lleves coronas En tus linajes Apellidos importantes Aries Cuanto me gustas Me he vuelto loco o loca Por una reina de bastos Por una alta sacerdotisa Sagitario Tú debes de tener en tus descendientes Personas que tenían poderes mágicos Ahora también los tienes Practica la magia Con la carta de la fuerza Este león, amigos Con Leo Número ocho Arcano mayor Es tu persona Aliméntame, amor Con rosas Ponlas en tu casa, Sagitario Prende algunas velas Para este nuevo viaje Que te espera La rueda de la fortuna Eres tú, Sagitario Las rosas son para vosotros dos Algo sucederá en tu camino Para que todo se despeje Con la carta del sol, el carro Déjate ayudar también Por aquellos que saben del futuro Me encanta que me acaricies y me toques Cada vez que pienso en ti Yo me desboco Hay un apetito sensual también por ti, Sagitario Por estar en tus brazos siendo una reina Tú eres una persona muy independiente Siempre lo has sido Eres un centauro Si te puedes ver francamente como esta reina de bastos Y además tienes Trabajo que hacer Si es creativo Son tus negocios Una empresa O el trabajo que estés desempeñando Aunque no te limites, Sagitario Puede que algunos cambies Hasta del lugar Estéis mirando una casa nueva O un trabajo interesante para ti Los contratos serán beneficiosos Y entre esta persona No hay Simplemente un romance ¿Algunos tenéis tatuajes? Hay unas caricias suaves Y unos besos que también me endulzan Como en la fuerza Y cuando hagamos este viaje O cuando pisemos nuestra casa Abrázame fuerte, amor Amigo, Sagitario Es una gran declaración Quiero que me digáis en comentarios En que os sentís identificados ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita Suscribíos Poned un like Y nos veremos en las siguientes lecturas Y que así sea para vosotros La mayor corona La tenemos en esta alta sacerdotisa ¿Os gustan las tribus? ¿Los chamanes? Sagitario ¿Lo oculto? ¿Lo misterioso? Te animo a que veas vídeos o documentales También van a ser referencias para ti Empodérate Ya lo eres Esta reina también Sagitario Que así sea para vosotros Bendiciones Feliz semana Y encárgate De sonreír mucho Frente a tu persona Con el sol Besos amigos